Muy buenas tío amigos, hoy estamos en Pokémon... No tío, ya me he acostumbrado a decir Pokémon. Hoy estamos en Dragon Quest IX y vamos a continuar. Vale, estoy grabando este episodio... Bueno, a ver, estoy grabando este episodio después de grabar el anterior, ¿vale? O sea... Eso. Joder tío. Bueno, ¿qué pasó en el anterior episodio? Pues... Liberamos a Luz Bell y creo esta aberración de... De... De cosa. No sé cómo explicarlo. A ver, estamos en el reino del todopoderoso y lo ha remodelado a su fortaleza del mar, por así decirlo. A ver, este... Vale. Contra estos enemigos hace falta magia, creo. Pero me da pena porque yo le puedo pegar. O... Bueno, lo hacemos daño también. O sea, tampoco... Tampoco eso. Contiene una bola trueno. Una bola trueno. Vale. ¡Eh! Un cofre. ¡No! A ver, voy a... No voy a acelerar mucho el emulador para... Solo cuando sea necesario, ¿vale? ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú, déjame, bicho! ¡Déjame, por favor! ¡Déjame, tío! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Te ha sobrado, eh! A ver si esto no lo podemos cargar sin magia. Tornado. ¡Joder! Ya empiezan a llamar refuerzos. Me cago en la puta. Gopu se cura... Y no le matamos, ¿no? ¡Ah, sí! Le matamos. Vale. Pues ahora por estos. ¡Joder! Ya. Son cuatro. Me cago en la puta. Ya verás. Madre mía. Se están cerrando con Marty. Otra vez. Todo... ¿Qué dices? ¡Atacan dos veces! ¡Qué hijo de perra, ¿no? Marty ataca. Ah, no. Ah, vale. Ya he atacado. Ah, bueno. Se ha curado, es verdad, en su turno. Voy a atacar a este. Y Goku a este. Y Eric a este. Tornado. Vale. ¡Joder, macho! ¿Qué dices? ¡Hijos de puta, tío! ¡Pudos pollos de mierda! ¡Y encima atacan dos veces los cabrones! ¡Hijos de perra! Vale, Marty se carga a ese. Yo me cargo a este. Y Eric a por ese y se lo carga. Vale. Solo queda uno. Por favor, no llames refuerzos. Por favor, no llames... Vale, bien. Bien. No llames refuerzos. ¿Por qué atacan dos veces los normales, tío? O sea, ojalá pudiera hacer yo eso. Ojalá. Es muy injusto este juego. Vale. Quiero que sea por aquí. No. Sí, ojalá sé. La puerta está cerrada por dentro, hijo de puta. ¡Eh! Aquí no entra la secreta. Ah, no. ¡Joder, macho! Joder, estos enemigos, en serio. Me los odio. Me los odio con toda mi alma. Creo que debería levear. Creo. No sé. Esto es muy complicado. Paso. ¿Sabéis qué, chicos? Vamos a hacer mazmorras. Que tenemos por ahí, ¿vale? Vamos a hacer mazmorras. Próxima parada. El reino del todopoderoso. Para abajo. Tú decías, mazmor. A ver, vamos a la lavadilla Vocationis. Y vamos a hacernos unas mazmorras. Vale, como sabéis. A ver, tenemos una mazmorra en... No, en Pedranía, al lado. Que fue la que nos dio Cristóbal Colico en la misión esa que teníamos. A ver, Pedranía. Vale, como lo sabéis. Y bueno, estaba básicamente ahí, vale. Os tengo que explicar cosas sobre las mazmorras. A ver. Eh... Sabéis que en cada mazmorra hay un boss final. Y bueno, a ver, hay... Según el tipo de mazmorras, de distintos niveles, hay bosses finales fuertes, débiles... Bueno, va aumentando el nivel, como básicamente en cualquier RPG, ¿vale? Bueno, todos esos bosses tienen dos drops. Uno del 10% y dos... No, y el segundo de 2%, ¿vale? A ver. El drop de 2% de cada jefe de mazmorra es para hacer el equipo legendario, que es el equipo más cheto. Vamos, la mejor armadura del juego, el mejor equipamiento del juego, ¿vale? Se compone de... Básicamente se compone... De... Eh... Espera un momento. Eh... Vale. Básicamente se compone... De una espada, un escudo... Bueno, básicamente todo. Menos un accesorio, ¿vale? A ver. Eh... Podría hacer un vídeo intentando conseguirlos, pero es que el drop del 2% es súper difícil de sacar. Si queréis, vamos a hacer la segunda mazmorra, que es el león de Nemea. A ver, tengo toda la vida... No. Voy a currarme la... En la posada. Y eso. Eh... Tengo un mapa del león de Nemea, que es... Que lo saqué después de... Después de hacerme la mazmorra de montadito. Que es la... La... Vamos, la... La básica, la que está en la boca de Nemea. Y eso. A ver. Eh... Vamos a hablar con... Sí, con Sala. Vamos a dormir ahí... Y ya está. ¿Cuánto dinero tengo? Ah... Vale, no está tan mal. Podría dejarlo en el banco, pero... Para qué. Vale. Pues... Seguimos. A ver si los enemigos no nos atacan, menos mal. Y abrimos el mapa. A ver. Vamos a ver... Ah, no, espérate, espérate, que hay que saber ahora dónde está el puto mapa. Vale, eh, cima de granito de la felicidad, nivel 11, hostia, ese es un nivel alto, ¿vale? Creo que voy a sacar esta. Mira, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos, mira, os propongo una cosa, vamos a intentar sacar el drop del 2%, ¿vale? O al menos el de 10, ¿vale? Vamos a intentar sacarlo así derrotando amontadito, ¿vale? Si sale el drop, mira, con que sale el de 10%, que creo que es un látigo dragoniano, creo que se llama así, yo soy feliz. Creo que amontadito nos da los guantaleces de Vesta, algo así era, sí, los guantaleces de Vesta, que de eso sí que me acuerdo, porque, bueno, es que también os voy a contar que había un truco, porque ya no funciona el truco, al menos, no sé si funciona en emulador, al menos yo lo probé y no me ha funcionado, quería hacer un vídeo sobre eso, que se llama la tabla joimi. ¿La tabla joimi qué es? Pues básicamente es una tabla en la que tú pones, eh, es todo matemática pura. Tú coges a un curandero, tienes que apuntarte la terapeucidad, la cantidad de esto de cura, y según las minicuraciones que hagas, eh, te crea una tabla, una tabla con algoritmos, y tienes que hacer el número de minicuraciones exacta para, justo, son casillas, y esta es una casilla, pues te desplazas tantas casillas como minicuraciones haga, como minicuraciones haga, entonces tienes que desplazarte, desplazarte a la casilla rosa que es del 2%, para conseguir el truco del 2%, y así pues, es que ya no funciona, si eso podéis ver un vídeo en Youtube, que hay miles de tablas joimi, y muy bien explicados. Bueno, eh, vale, iba a decir con quién abrimos, pero aquí sabré con todos, o sea, que sí, que no me cuentes tu vídeo montadito. Montad aquí, anda. Vamos a tirarle... Alco estocada. Unas rotas. Habilidades. Golpe rompedor. Muy bien. Aislar, perfecto. Marti sabe lo que hace. Vale. Y ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a atacar todo el rato. Porque esto se hace enseguida, o sea... Uff. Marti, curate, por favor. Cúrate. Vale, de momento no creo que le haga falta a Marti, así que... Marti sabe cuando utilizarlo. Uff. Marti lo he esquivado muy bien. Bueno, lo hago con el escudo. Eso está muy bien. Ah, pero supongo que tirará a Marti un... Uff. Marti, por favor, curale. Ahí está. Vale. Debe tirar una multicuración. Creo que no tiene. Eso es malo. Sí, eso es malo. Vale, ya está. Ahí sí, bro. O sea, es fácil. A ver, por favor, que salga un drop, al menos el de 10%. Por favor. No, no ha salido nada. Qué pena. Ah. Vale, pues... Eh... Vamos a hacer una... Una mazmorra. Que sea distinta. Tengo aquí un mapa sobre las mazmorras. Donde se encuentran todas y todo eso. Bueno, pues aquí está el lado de Pedanía. Pero hay otras que no sabes ni dónde estás. A ver. Estaba en... ¿Podéis ser que estaba aquí? Eh... Vale. A ver. Eh... ¿Dónde estaba, tío? Creo que estaba aquí. Esta carpeta. A ver. Mapas... Sí, tiene que estar aquí. Eh... Sí, estaba aquí. Vale, vale, vale. Lo tengo. Tengo el mapa, tengo el mapa. Vale, vamos a ver. Vamos a cerrar el mapa del tesoro este. Vamos a abrir el de... Este de nivel 1. ¿Por qué no? Mina de arcilla de la alegría. Vale. Tengo que comentar la imagen esta del mapa porque está súper lejos. A ver. Tiene pinta de que está en un lugar chungo. Ahora puedo encontrarlo, ya verás. Eh... Joder. Es que hay algunos lugares que se parecen, eh. Es jodido. Esto parece el mar. Así que tiene que estar al lado de la costa o algo así. Sí, tiene que estar por aquí. Sí, tiene que estar por aquí. No. ¿En serio? Joder, me cago en la puta. Sí, tiene que estar por aquí. No. Sí, tiene que estar por aquí. Sí, tiene que estar por aquí. Sí, tiene que estar por aquí. No me cago en la casa. Tiene que estar aquí por huevos. Tiene que estar aquí por huevos. Quita ahí, un bicho burujerimo. Tiene que estar por aquí, tronco. No me jodas. No me jodas, tío. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. O sea, es... Ah, no, este no es. Vale, vale. He mirado mal en el mapa. Soy gilipollas. Vale, un lugar con juez. Vale, creeré así donde está porque... Me he tirado no sé cuánto tiempo buscando. O sea, écharle 20 minutos y estaba al puto lado de... Entre Santo Ángel y Pedranía. O sea, justo en primer sitio. En el que he mirado, estaba justo al lado. O sea, están separados por partes, pero estaba justamente al lado, tío. O sea, mira. Me cago en la puta. Me cago en la puta. A ver, objetos... O sea, acá del tesoro. Aquí. Vale. Tiene que estar aquí. A ver, aquí. Ahí está. Joder, macho. Vale. Nina Arcilla de la Alegría en nivel 1. ¡Un Moai! ¡Un Moai! Vale, me tiene miedo. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Vale. Aquí me da... Me da... Que tiene que estar el León de Nemea, que es el segundo boss así... De las mazmorras. Vale, perfecto. Las cajas están aquí. A ver, ¿dónde tiro ahora? Voy a tirar por aquí. Un rocobomba. Esta cosa. Aquí están las escaleras. Perfecto. Joder. Estoy en racha hoy. Ah, y ya está. Tiene que estar el León de Nemea, supongo, ¿no? Sí, el León de Nemea. Vale, pues segundo boss. Este no sé qué tropea, la verdad. No sé qué tropea. Los pantalones de Vesta... No, le digo de Vesta, no. Los pantalones de la armadura legendaria. O... Algo así, tío. Yo qué sé. Bueno. Vamos allá. A ver. Uy, tengo que curarme, tengo que curarme, tengo que curarme. A ver, bolsa. Tengo un huevo de medición especial, así que no hay problema. Ahora me colgo con una planta medicinal y listo. Estamos todos bien. Perfecto. Vamos allá. Un León de Nemea se acerca. Vale. Hace el ataque. A ver qué nos puede hacer. Wow. Hostias. Eso... Ataques de lento, eh. Cuidado. Hay que tener cuidado con eso. Golpe crítico no falla, tío. Y no falla. Vale, seguimos. Semicuración perfecto. Este pega, este pega, eh. Vale. Si tuviera multiplicación Marte, pues no haría estas cosas. A ver. Joder. Madre mía. Me cura a mi primero, vale. O, 340, toma crítico, chaval. Me has comido con patatas. Cura a Goku, vale. El de la ataca. El de la ataca y yo... Bueno, si la ataco yo... Bueno. Yo creo que le queda poco, o sea. No creo que sea más que montadito. No, pues no le queda poco, la verdad. Le quedaba... Joder. Básicamente, este boss no lo podemos hacer atacando todo el rato. Porque no hay problema. No tira magia como otros, los más avanzados. Que son copias de los del imperio. Pero más chetos. O sea, no creo que haya problema con este, ¿ves? Ya está hecho. Por favor, que me dropee algo. Que me dropee algo, por favor. Vale. Tío, tampoco me dropea nada. Bueno, chicos, pues... Ya que no me dropea nada, voy a parar. Hasta, bueno... Si eso, hago un episodio así especial de... No sé cuánto tiempo recopilando todo. Así que, bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.